Un sismo de magnitud 4.2 se registró a 37 kilómetros de Maicao y se sintió en varios municipios del estado Zulia. A las 9 y 43 minutos de la noche, mientras se registraban fuertes precipitaciones en gran parte de la entidad, usuarios en redes sociales reportaron que se sintió un fuerte temblor en diferentes zonas de Maracaibo y en municipios como Mara, Jesús Enrique Lozada, San Francisco, Rosario de Perija, entre otros. Según publicaciones de Fumbisys, el sismo tuvo su epicentro en el sur de Maicao, a unos 38 kilómetros de Sinamaica. Por el momento, las autoridades no reportaron emergencias. Desde el estado Zulia, Yanisoto, Noticias, Benevisión.